Más información www.mesmerism.com 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 Ahora no sé, hombre, yo voy a presentar el gran colmo de Puerto Rico, Ulfrido Vargas, un poco, y yo meto, como me decía Luis Petro, él siempre llevaba su ternerita, la ternerita, la Claudia, tú metes tu artista. ¿Qué pasa? Que el artista que tú estás metiendo, donde hay todo ese poco de caballo, donde hay seis mil, siete mil personas, van a ver tu artista que estás promocionando, y le están viendo la calidad del artista, esa es una de las tácticas buenas en la práctica, mostrar tu artista que está comenzando. Lo que hice con los inéditos, con el mismo Checo, yo iba a hacer un espectáculo, grandes páginas del Checo del primero, iba a ser, metí a los inéditos, entonces todo eso se fue, el mismo Diomedes, cuando Diomedes vino aquí, en el año 78, que yo te digo que yo entré aquí, nadie conocía a Diomedes, yo le daba 120 millones, 120 mil pesos a Filomio de Oro, y a Diomedes yo le daba 70 mil pesos, entonces todavía Diomedes no estaba pegado, y a Diomedes, enredándole y dándole y con su calidad, se pegó y se super pegó. Cuatro, perdón, gracias.